¡COME ON! Estuve que subí el brillo, pues no había nada. Sube, 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 sube. A ver... Oh, que hay uno acá abajito, hay un zombi. Sí, no, no, no lo mires. Confío. Jeje, te desviste con la mirada. Mira, 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 ahí van unos tipos. ¿Dónde, dónde, dónde? Préstame tus inoculares, por favor. No tengo inoculares, no te dije. Pero no te los habías puesto, mira, a ver. No, 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 no. ¿Ves? ¿Ves ahí el helicóptero? Mmm... Oh, ¿están disparando? No. Aquí viene un zombi, ¿no? Escuché un zombi. Sí. Oh, sí, ya lo vi. Oh, sí, ya lo vi. Hay gente acá, hay gente acá. Sí, ya vi, ya vi, ya vi. ¿Nos vamos acá o qué onda? No sé qué quieres tú. Ahora entramos a lo macho. ¿Quieres arriesgarte? Pues vamos. Ok, pero ven aquí por el cerro. Ahí voy, 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 déjame en paro. No corras, trata de ir agachado. Ahí voy agachadito. Me trae unos inoculares. Esta madre. Porque aquí ya sí veo dónde está el tipo, wey. Me los iba a poner, pero te dije, no, mejor que los encuentres. Dije, pues bueno. Es que no son todos los vatos, son este... Acá hay zombies afuera. Y los allá también son zombies, ¿no? Sí, mira, acá hay zombies abajo, ¿lo ves? Sí, acá hay abajo zombies. Este tipo, como dicen ustedes, la da huevo, arrancó por acá. Entonces está aún acá. Yo no veo a nadie. ¿Ves que están todos los zombies en filas? Sí. Es porque tipo los bugeó para poder escapar. ¿Y cómo los bugea? Te los sale, sales corriendo. Y te subes a unas cosas que hay por ahí. Y como que desapareces de la vista de los zombies. Están como corriendo, ¿no? Todos quedan ahí juntos. Sí, quedan corriendo. ¿Y qué? ¿Vamos a entrar o no entramos? Vente, no hay pedo. Tú sígueme. Ok, pero entonces sí, veas. Entramos por acá. Pues donde quieras, pero yo quiero entrar. Me quiero dar en la madre. Me mataron bien injustamente hace rato. Nomás sentí al mendigo. Me morí. Yo maté a uno. Y tenía mi chaleco, para colmo. Tenía mi chaleco bueno. Parecía Terminator. No, pero por acá arriba no bajes. ¿Por qué no? Porque vamos a entrar por la parte donde hay armas. Oh, ya, ya. Ahí voy, voy, voy. Aguanta, aguanta, aguanta. Es que como está de noche, casi no veo. A ver, yo no sé cuánto tengo el brillo. Yo se los subí casi a todo para que se pudiera ver. Casi. Yo me quedo un cuarto libre solamente. No, tampoco tanto. No se ve muy blanco. Se ve muy feo. Acá se ve más o menos. No, no se ve bien. No, o sea, yo si le subo mucho, se ve medio feo, obvio. Pero es que si lo tengo normal, no veo nada. Entonces dije, no, mejor le subo. ¿Por dónde? Omi, hay un coche. Sí, pero los coches no los puedes tomar. A ver. ¿No sirven o no se pueden agarrar? No se pueden agarrar. ¡Ah! Un punto favor de Warzy. ¿Dónde estoy yo? Pues aquí me debería haber puesto la... ¿Verdad dónde estoy yo? ¿Por dónde vamos a bajar? Sí, sí. Ahí voy contigo, Freddy. Te voy a llamar Freddy, ¿no? Porque me caes muy bien. Jejeje. Jejeje. Tan 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 tan. Esto es una base militar o algo así. Oh, el avión. Aguántame, 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 aguántame. ¡Espérate! Tú haces parkour. Hola. Hola, ¿qué haces? ¡Ay, cabrón! Mira, ahí está todo lleno de zombies. ¿Por dónde vamos a entrar? No, acá hay una bola, ¿ya lo viste? Acá abajito nosotros hay una bola. Ven aquí. A ver, ahí voy, ahí voy. Dale, dale. Ok, esto es... Cuidado extremo. Tienes que saltar. Oh, me puse arriba, eh. Ya, 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 ya. Brinco, brinco para arriba. Brinco para arriba. ¡Chinque! Acá está. Ok. Ya estamos bugeados. Aquí los zombies no nos pueden hacer nada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo qué? ¿Te quieres arrasgar tú para agarrar armas? Porque yo ya tengo. Pues yo no tengo armas. Acá abajo. Te bajas así de espaldas. ¿Por acá? Así como... No, por acá donde estoy yo. Ajá. Te bajas y corres... No corres. Caminas hacia adentro. Y ahí deberían haber armas. Y te subes arriba de los... De los baúles, o sea, de esos... Cosas, cosas que... Pero ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¿Ya viste? Sí. Sí, se los di. Por eso te estoy diciendo. Yo te voy a cubrir. Si vienen muchos, yo te cubro acá arriba con mi Mi-16. Con mi Mi-16. Che, presumido. Vale, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Como buzo. Y vas. Y ahora súbete a las cajas, súbete a las cajas que hay. Ya me subí, ya me subí. 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 Y los mato con el ancha. Pero no veo armas. Bueno, sí veo cosas, pero no sé si son... Oh, sí, sí. Oh, una Mi-16. Yeah, 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 yeah. Y ahora mátalos con el ancha. No dispares. No aguanta, no aguanta. Déjame, pero me la pongo. Y cómo... Es que no, 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 no. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy para adelante. Y cómo los mato, o sea... Mátalos con el ancha. Oye, ya vi, ya vi. Ándale, puto. Ándale, puto. Muere, puto. Muere, puto. Muere. Sienta a tu papi, puto. Ay, güey. Qué pedo, qué hice? Muere, puto. Está agachado. No, no se está agachado. No los puedo matar. Está agachado. No, agáchate. Haz control y también los matas. No, es que estás agachado. No lo puedo matar. Oh, ya lo vi, ya. Muere, puto. Muere, puto. Muere, puto. Muéete, puto. Hay que escuchar los malas. Le vas a la jarocha, puto. Oh, no se muere. Está poderoso. No, es que cuando estás agachado le haces menos daño. Se le estoy dando en la mollera. Parezco verdugo. Ve, no se muere. Qué pedo. Dale, dale. Está bugueado. Apretalo, apretalo, apretalo. Apretalo, apretalo. Qué madre. Le voy a meter mejor un balazo. No se muere, güey. Qué pedo. No se muere. No dispares. No dispares. Güey, no se muere, neta. O sea, este güey. Qué pedo, Rambo. Síguele si se demora. Síguele tú, porque si se dispara a alguien y hay alguien acá, se escucha. Y desde demasiado lejos los disparas. A ver. Neta, no se muere. O sea, no es mamá. No es jalada. No se muere. Parece que estoy apagando un pollo. Una pechuga de pollo, güey. O sea, no se muere. Ve, ¿ya viste? ¿Entiendes? ¿Murió? No, no muere. ¿Cuántos quedan ahí abajo? Nada. Bueno, cerca. Oh, ya se movió. Ya se movió este güey. O sea, acá donde estoy yo, nada más está este vato. Pero de enfrente si ves a los demás, ¿no? No, neta. No se muere esa, neta. Está este güey bugeado. Oh, ya se murió, ya se murió, ya se murió. Mira, acá hay una mochila también. Aguanta, me voy a bajar. Voy a agarrar lo que puedo agarrar. Acá tengo... Antibióticos. ¿Qué más tengo por acá? Tengo una mochila. Aún no sé qué es esto. ¿Mochila cuánto? No, no es una mochila. No es un casco, creo yo. A ver. Déjame ver. Tengo... Oh, sí tengo un casco. Lo voy a poner, para que haya bien chulo. Tengo antibióticos, un cuchillito. La M16. No sé si tenga balas, pero bueno, ahí está. Y... Trae 30, trae 30. Y pues ya. ¿Y ahora cómo va a salir? Joder, 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 joder. Mira, ahí se van devolviendo. Te vieron. Ahí se van devolviendo. ¿Lo ves? Voy a ir a buscar ese. ¿Cómo voy a salir de acá? No vamos a salir de acá. Vamos a explorar por la base. Oh, ¿y qué? ¿Los voy a matar uno por uno o qué? Ahí viene uno. Ahí viene uno. Voy a entrar y lo mato. Ándale, pucho, pucho. Ahí dice si hay alguien más abajo aparte de ese. El que estoy matando. Aguántame. Es que este... Me está haciendo una guauis. Mira, es inmortal. Oye, que este novato no muere tampoco. Digo, si vas a ayudarme no hay pedo, eh. Pero bájate de ahí si son uno solamente. ¿Oh, sí? Sí. Ya murió, ya murió. Ya estoy abajo. Voy a bajar. Ya estoy abajo, ya, ya. Ya murió. Baja, baja. Ok, ya. Entonces vamos por acá, tranquilo. Tratemos de ir agachados para que no nos vean los de al lado. ¿Para dónde vamos a ir? Vamos a acercarla. ¿Ves el helicóptero? Sí, 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 sí. ¿Vas a todos los zombies que hay? Sí. Hay que tratar de agarrarlos uno por uno. ¡Oh, sí! Ahorita, de volada. Mira, acá hay una Jericho, mía. ¿Una qué? Yo la encontré. ¿Una Jericho? ¿Qué es eso? Un arma. O sea, agárrala. Yo también no creo vivir mucho. Soy muy optimista. Ahí viene uno. Ahí está un zombie, ahí está un zombie. No, ahí viene otro. Tú matas a ese y si viene otro, yo me lo echo. Ahí viene el auto. Me voy a echar este. ¿Por qué no te...? Oh. Fuck you, fuck you, fuck you. Ya, ya murió, ya murió, ya murió. Está madre. Agarró una mil novecientos. Escucho ruido, escucho ruido. ¡Ah! Viene por mí. Son muchos, son muchos. Súbete acá el auto, el auto. Por adelante, por adelante. ¡Ah! ¡Gar la vuelta! Ándame ya, anda ya, anda ya. Porque ya, bien. Joder, joder, joder. Ahí viene toda la horchata. ¡Ah! No puedo subir. Oh, ya subí, ya subí. Ok. Ten cuidado que... ¡No, no, no! ¡Ah! Me bajé de baboso. Voy a las cajas. Anda, anda, anda ya, ya. Voy a las cajas, voy a las cajas, voy a las cajas. Joder, joder. Ah, ya estoy aquí en las cajas. Ahí te siguió la mitad. Es que me equivoco en el botón. Luego pongo el de correr en vez de agachar. Se me lleva la que me trajo. Yo lo que hice, ¿sabes qué fue? Poner el de correr con bloco mayús. Y el de agacharse con shift. Así son más grandes. ¿Qué? Los controles, eso hice. Oh, ya, ya, ya. No, es que me los tengo juntitos. Ahorita los voy a cambiar, porque están muy cabrón. ¿Tienes a todos ahí qué onda? ¿Puedes o me echo a unos? Eh, no, yo me desagaro así. A ver, déjame ver si le subo un poco más el brillo. ¿Cómo se vería? Le bajamos un poquito el sonido. Bueno, es que se veía muy feo. Joder. Me toca. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Van tres, cuatro. ¿Cuántos van? Cuatro, cuatro, cuatro. Ahí tienes a cuatro. A ver si te puedo ir con unos. ¿O ya? ¿Ya, ya? ¿Ayudar? ¿Qué es eso? Oh, perdón. La próxima vez dejaré que te coman. Tranquilo, ¿no? Ahí, ten cuidado. ¿Ves que están allá lejos detrás de esa reja? Sí, sí, sí. De más lejos ya, eso no te pueden hacer nada. Oh, bueno. Así que vamos. Vamos para acá. Vente, vente. Espera, 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 espera. Mira, ahí hay una bolota. Mira, acá hay una bolota. Esa bolota no llega. ¿Lo rodeamos mejor? Mira, hay que ir a donde está el helicóptero. Oh, bueno, venga, por acá entonces, ¿no? No sé si quieres, por atrás, ¿no? Por acá, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado. Acá no veo nada. ¿Ves todos los zombies que hay ahí? Sí, 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 sí. Es como es de noche. Te digo que a mí me gusta jugar de noche, nada más de día. Está muy... Aunque se ve muy real, ¿eh? Cuando vi el cielo dije... No, no, no. Se ve real. Ahí. ¿Ves eso que estás tirando en el piso? Creo que es un zombie. ¿Qué? Así que pasa con cuidado. Joder. Porque se le va. Escucho ruido de zombie. Te vieron. Te vieron los zombies. Arriba, ahí vienen, ahí vienen. Sí. Me echo a uno y tú eches al otro, ¿no? Aguántalos ahí. Aguántalos ahí. Sí, yo me echo a uno y tú eches al otro. Yo voy a tres. Vale, vale, vale. ¿Traes el ancha? Sí, acá tengo una mano. Sí, pero el ancha te lo mato de dos, pero igual te voy a ayudar. Ahí viene, ahí viene uno, creo que sí. Viene uno... Sí, vienen dos. Mira, uno se va ahí contigo, creo. Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí. ¿Puedes con los dos o me echo a uno? Me agarro uno, me agarro uno. Ya. Ya. ¡Muerde, pucho! Creo que me mordió, me bajó vida. ¿Quién traes? A ver, mírame, mírame. ¿Qué? Aprieta la N. La N. ¿Ya? ¿No se ve verde? ¿Qué? Ah, pero se parecen a los Side Vision. No, es un casco militar o algo así. No, es como un casco de aeronave, creo yo. A ver, espérame. Es un Skill Helmet, no sé para qué es. Pero son de los que usan los esos de... Sí, sí, sí. Ese pedo, ¿no? Los que usan las armas grandotas, pues. Para que me entiendas. ¿Hay que subir? Acérdate. ¿Qué pedo? A dónde, a dónde, a dónde. A ver si podemos subir a esta caja. Creo que ahí viene uno. No puedo subir. Tienes que buggearla. Trata de buggearla. Trata de subir. Trata de subir. Por una esquina, no sé, por enfrente. Por una esquina. Espérate. ¿Estás viendo que soy noob? Y... Buggearla. Pero igual no puedes subir por ahí arriba, ¿o sí? Es que están los zombies, entonces es para... A ver, aguántame. Voy por acá abajo mejor yo. Espera, espera, espera. ¿Vas a subir la escalera? Sí, sí, más fácil. Menos pedo. Cuidado. Bueno, yo no veo nada acá. Voy a ver si no me ven. Estoy subiendo, ya estoy subiendo. Joder, creo que alguien me vio. Escucho ruidos. A ver, zombies acá arriba. Hay muchos, cuidado. Bueno, don... Los voy a mandar. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya llegué, ahí llegué. Ya estoy acá, ya llegué, ahí llegué. ¿Ya subiste tú? No, no. Tú subes, no pasa nada. No puedo abrir puertas ni nada, ¿verdad? No. Hoy había ahí un montón ahí buggeados. Y están para... Están como que viendo el otro lugar. Y aquí ya murieron zombies, eh. Este wey no sabe a dónde ir. ¡Oh, shit! La madre. Ok, ya. Misión imposible por toda una pinche arma nada más. Es que no sabemos que no hay helicóptero. No viene nadie por acá, ya no veo nada. Cuidado, Leander, cuidado. ¿Ves que me voy a mover estas cajas, no? A ver. ¿Qué? ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? ¿Acá no me toca, no, sí? No, sí, acá sí me toca. Sí, sí, te toca. Acá ya no. Acá ya no. No, sí, acá se pueden subir, hijo de puta. ¿Sabes qué? ¿Puedes correr? ¿Tienes estamina? Es que eso qué es. La barra esa de cansancio. O... Bueno. ¿La llena? Sí. ¿De cansancio o no? Bueno, sí, técnicamente sí. Porque lo que podríamos hacer es correr y dejarlos bugeados y matarlos de a uno. ¿Y dónde vamos a correr? Allá. Mira, atrás tuyo. Entre los dos hangares. ¿Ves esas cosas? Ahí tendremos que correr. Te subes por el pequeño, el mediano y luego el grande. ¿Por el qué? ¿Mediano o medio? O sea, ¿qué? ¿Por los aviones? ¿Ves? No. ¿Ves los dos hangares? Sí, sí, sí. Hay unas cosas en medio. Entre los dos. Ya. Mira, te subes por la bolsa de arena pequeña. ¡Dale! Y luego las del... ¡A ver! ¡Corre! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Corre! ¡Si llego! ¡Si subo! ¡Si subo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Subí! ¡Ya! ¡Ja! ¡Vamosos estúpidos! ¿Eh? Yo no me bugeé. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Brinca, brinca. Para atrás, para atrás, para atrás. Ahí está. Ok, ya están bugeados. ¡Ah! ¡Shit! Me quedaron vidas. Sí, a mí no. Yo sí corrí chido. Te vas a caer, ¿eh? ¿Y cómo lo vas a matar? Sí. Me tengo que bajar a la bolsa, ¿no? Me están dando, me están dando. Se subieron. Me voy a dar el otro. A ver, es que... Me tengo que bajar a la bolsa, entonces. Yo, ¿no? A la bolsa mediana. A la mediana, no. A la grande. Eso. Es que la otra es pequeña. No sé si me entiendes. Oh, dejo, dejo, dejo. Ya estoy acá. Oh, se subió este wey. Vio, vio. Sí, ya, ya. Ya lo maté, ya lo maté. Ya sin pedos, sin pedos. Oh, shit. ¿Cuántas vias tienes? ¿Este qué? ¿Cuántas vias tienes? A ver, ¿cuántas balas tiene esto? No sé cuántas balas tengo yo, pero acá tengo a cinco. Ahorita los mato, si se mueren. Están aquí como que bugueaditos. Descagados, tendría que morir de uno en la cabezota. Técnicamente estuando en la cabeza. Y no se mueren. ¡Haz de puta! Mira, no se mueren. Oye, parece que pedo. No se mueren, wey. Y si ves que se vaya a escuchar, ¿verdad? Los disparos. ¿Dónde estás tú? ¿Te puedes bajar en el otro saco y darles también? Eso. Mira la sangre, corre. No, mis puntos. No, dejo ya no le haces. Tranquilo. A mí me ayudó. Bueno, estos dos son mis puertas de puntos. Tengo como cinco mil zombies muertos. Mira, acá todavía hay dos. Ese, mátalo, tú no puedo matarlo. Oye, ya. Ya está, ya está. No, ya me... ¡Yo lo mato, yo lo mato! No, mejor si dale tú. Está muy complicado el pedo. Joder, joder. Ahí está. ¿Dónde tenemos que ir todavía al avión o vamos a ver a los hangares? Espérate. Oh, me dio money. ¿Dinero? Ajá, su madre. 73 dólares. Ajá, cagado. ¿Dónde vamos a ir? ¿Al avión? Ahora hay que traer... ¿Quieres acercar nada? Que a mí me queda poca vida. ¿Te queda poca vida? Para traer a los que están ahí. Que te queda poca sangre. Sí. Yo tengo antibióticos y banditas. A ver. A ver. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo los suelto? Drop. 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 ¿Te pones en el inventario y drop? Oh, tienes vendajes de X. ¿Dónde los encontraste? Este... Creo que los tenía yo en el inventario cuando agarré o los agarré, no me acuerdo. Creo que ya los traía. Ok, ya tengo sangre. ¿Para dónde vamos a ir ahora? Mira, hay dos. Corre. Y buggear. ¿Vamos a estar enfrente? Sí, pero tenemos que buggear esos que están ahí. ¿Ves? Que están en filita. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Los del helicóptero? Allá. En la escalera. Oh, ya. Oh, ya, 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 ya. ¿Pero para dónde vas a ir? Hay que ir allá y devolverse corriendo. Voy yo, si quieres. Algo. ¿Puede decir tú? Yo te cubro. Cúbremelos atrás nada más. Ok. Ya, devuélvete, devuélvete, devuélvete. Ya, devuélvete, devuélvete.